y bueno muchachos como bienvenidos a este nuevo vídeo ya una vez configurada nuestra jenkins con los plugins con la herramienta que configuramos que fue el maybe ya debemos que hicimos la prueba la primera es que se ejecuta el job que creamos para validar la instalación de jenkins primero eso que como las primeras que se ejecuta se instala se instalan jenkins el maybe perdón y acá vemos la ejecución de nuestro comando que es envíen menos versión y aquí vemos la versión que se instaló bueno ahora bien necesitamos revisando un poco el vídeo anterior me di cuenta que cuando mande el comando mande un ip que no era de mi local host y nada pues con eso no no puede avanzar mucho entonces lo que va a hacer es que va a sacar nuevamente mi ip local en este caso es la 0 10 creo que mande la 0 6 entonces nada lo que va a hacer es que voy a destruir el contenedor que actualmente está usando la opción menos f para forzar el borrado y vamos a buscar el comando vamos a buscar el comando que tenemos ahora creo que es este vamos fácil a la documentación que tenemos acá y aquí en vez de vemos aquí tenemos la 0 6 y aquí sería la 0 10 listo siempre tienen que tener en cuenta eso como les comentaba es para comunicar nuestro contenedor con nuestra red local aquí sería dockerlogs perdón dockerlogs menos f jenkins y esperamos que arranque nuestro contenedor acá habría caído esperamos un momento bueno muchachos como les decía vamos a validar digamos primero la conexión vamos a lanzar las pruebas de desde este jenkins que está localizado hacia una app que tenemos en nuestro host entonces nada, lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestra app en el host acá vamos a poner 5000 vale, vemos que está arriba la app ¿verdad? y vamos a hacer un test de conectividad bastante sencillo entonces vamos a crearnos una tarea de freestyle project simplemente en acá nueva tarea le colocan un nombre cualquiera y seleccionan la opción crear un proyecto de estilo libre una vez tengan eso vienen acá al momento de crear les voy a mostrar esa interfaz aquí simplemente seleccionan en ese nuevo paso simplemente seleccionan ejecutar línea de comandos shell y simplemente vamos a hacer un code al localhost por el puerto 5000 y cuando ejecutamos validamos que obtengamos que obtengamos una respuesta como esta donde es un archivo json y bien con eso efectivamente validamos que hay una conexión con desde nuestra app local desde nuestro contenedor disculpen y nuestra app local es decir que ya podemos lanzar nuestras pruebas entonces acá vamos a le configurar a nuestro job que tenemos anteriormente y vamos a copiarnos todo este código que está acá este es el pipeline que vamos a usar pegamos listo acá básicamente lo que estamos haciendo es separar por stage por stages las cosas que van a suceder en nuestro pipeline entonces la primera parte lo que vamos a hacer es descargar el código del repositorio del branch master y finalmente vamos a correr usando Maybell el comando clean verify listo pasa que cualquiera de estas cosas puede fallar pero finalmente lo que siempre queremos ejecutar es la publicación del reporte puede que cualquiera de los test falle y esto y entonces le dirás que independiente de lo que pase se publica un reporte acá dejo para modo de de prueba lo que ustedes quieran hacer se envió una notificación por slack en ese punto no lo voy a hacer pero ahí le dejo el código finalmente lo que queremos es publicar el reporte por lo tanto usamos la función publish que básicamente le va a poner el nombre del reporte va a entrar a esta ruta ¿verdad? que está acá y finalmente va a poner el archivo index.html listo entonces acá ya lo ejecute simplemente le dan run aquí podemos ver la salida del reporte entonces acá va a ser una nueva construcción construir ahora y ahí comienza a suceder la magia donde comienza a descargar el repo ahorrar la carpeta target usando el clean y finalmente ejecutando las pruebas acá ya tengo una ejecución acá ya tengo una ejecución que había hecho anteriormente donde están los logs de los test y acá hay uno que finalmente falla por lo tanto nuestro punto de acá está en rojo porque es un fail algo que les va a pasar es lo siguiente y la idea de no asustarse sino que hay un tema de seguridad acá que impide que algunos recursos sean cargados por lo tanto cuando ustedes miran esto van a montar no va a cargar el reporte bien y es un tema de seguridad de Jenkins ¿listo? entonces básicamente lo que tenemos que hacer es quedamos acá administrar Jenkins y vamos a ejecutar ese comando que está acá vamos acá a la consola de scripts y pegamos eso ¿listo? una vez hagan eso les va a seguir no les va a seguir cargando el reporte o sea les va a seguir cargando igual digamos no les va a cargar las imágenes ni nada entonces lo que toca hacer es limpiar la cache ¿listo? yo me descargué este plugin para limpiar la cache vamos a ver si funciona bien y ahí lo tienen ahí ya cargó bien en caso de que no simplemente abren una ventana incógnito y ya den adelante las personas simplemente las personas que lo descarguen bien tienen que pedirle que limpien la cache y finalmente tenemos nuestro reporte ejecutado con las respuestas que necesitamos ¿listo? bueno muchachos eso era lo que les queríamos hacer en este video espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal compartirlo con sus amigos y darle like al video hasta una próxima ocasión gracias